Si, enviarles fuertes y van a mandar el pollo aquí ¡Puena porra! Espero que le pueden dar ya protección al calor ¿Quieren trabajar acá? ¡Háganle! ¡Háganle! La mesa es la que haya sido a Cargillera ¡Háganle! Después me graba el video porque ustedes no están en eso Ya tienen razón, no me van a dar la mano ¡Mira ellos! No queda nada pendiente por ahí No, pero ahora es como aquí, para allá para arriba Ya alguien dijo que llevó un poco de cosas allá arriba ¿Mira el de los controladores? No, 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 no No, 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 no ¡Ah, me faltaron dos cubitos nomás! ¡Listo mío! Ya, 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 ya ¡Listo mío!